El tema de las sanciones de las políticas disciplinarias de las organizaciones se están muy de la mano precisamente con lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Nosotros siempre hemos hablado en el discurso del módulo, hemos hablado de cómo nosotros, como líderes de talento humano, pretendemos más que sancionar, felicitar. Lógicamente hay siempre cosas por mejorar, comportamientos por mejorar, acciones de mejora, y entonces eso es necesario. Pero como lo veíamos en la teoría X de Douglas McGregor, que él planteaba de que el ser humano prácticamente necesita como, se necesita como impulsar a veces con sanciones, o que se comprometa o cambie, porque no está rindiendo al 100% la empresa. Este ejemplo que estaba en moda ahorita con lo de James Rodríguez, en donde en cierta manera no se le hizo llamado a la selección de Colombia. Y pues ahí él, por ser un personaje público, pues él trató de que se modificara esa, digamos así, esa decisión. Él lo vio como una sanción, se está viendo como una sanción, pero lógicamente hay una serie de comentarios con respecto a la baja calidad del jugador, su bajo desempeño en el equipo deportivo, y lógicamente las lesiones que él está presentando. Entonces, hay que tener en cuenta de que muchas veces cuando se habla de esas enfermedades a nivel laboral, pues lógicamente no pueden estar estando trabajando, y por eso se incapacitan. Y más ahora con todo este tema del COVID, es decir, que la gente termina, pues, aislándose precisamente porque no hay unas condiciones de salud adecuadas para estar en la calle o trabajando. Entonces, todo ese tipo de circunstancias hacen que se tenga que evaluar un poco, pues primero que todo, la salud. Segundo, el compromiso, como lo decía Johan, de que las sanciones se dan precisamente porque la gente no está cumpliendo con los objetivos trazados, la gente no está cumpliendo con los procesos al 100%. Entonces, realmente eso, pues, una empresa no lo permite. Pero, como les decía, la idea es de que no haya ese tipo de sanciones. La idea es de que haya siempre una retroalimentación positiva, de que haya un compromiso, de que haya una actitud de cambio, una autocrítica, pues, totalmente constructiva para eso. Pero, pues, si no se da de esa manera, pues hay que sancionar. La última instancia en la sanción, y era lo que decía Johan de la clasificación de las sanciones leves, la otra tiene que ver con las faltas graves y muy graves, ¿no? Entonces, pues, realmente es dependiendo el comportamiento, de qué manera está afectando, ser reiterativo, ¿sí? Pero así como hay el aspecto negativo, pues también existe el aspecto positivo. Con respecto a cómo se le, cómo se le reconoce, cómo se le beneficia al trabajador el pertenecer a nuestra empresa, a nuestra compañía. Y eso va muy, de credencial al principio, va muy alineado de lo que tiene que ver con la cultura organizacional, ¿sí? Esas políticas de premios para ellos, ¿sí? Cómo ellos pueden acceder a una serie de variables que son únicamente positivas, de reconocimiento salarial, de reconocimiento en cuanto a que tenga la posibilidad de viajar, a capacitarse con todos los gastos que de pronto pueda brindarle la empresa, ¿sí? Entonces, así como hay sanciones, pues lógicamente debe existir en cualquier empresa, debe existir como las políticas de sanciones y las políticas de premios y privilegios, ¿sí? Y lo que se espera es que exista mayor cantidad de los segundos, en vez de estar sancionando frecuentemente a los trabajadores. Bien. Vamos a continuar. Angélica. Sí, profe. ¿Ya estás en casa? Sí, sí, señor. ¿Ya se está? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, no te escucho muy bien. No sé si soy yo o eres tú que está hablando muy pasito. ¿Se escucha mejor, profe? Disculpe. Mucho mejor, mucho mejor. Vale. Entonces, permíteme ya va a compartir pantalla. Sí. 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 Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Vamos a retomar los modelos de capacitación, las nuevas tendencias. Nos teníamos pendiente el storytelling. En estos momentos, las diapositivas como que cambió el nombre, lo tradujo. Storytelling, narración. Entonces, encontramos que para las empresas el storytelling no solo es un modelo de negociación, sino que es vital dentro de su organización, ya que nadie desea trabajar en una empresa donde no hay líderes fuertes y con una visión clara de la misma. Precisamente, la historia corporativa y la narración ayudan a los líderes a comunicar esta visión hacia sus colaboradores. Bueno, como tal, el storytelling para las empresas, disculpen, ya, el storytelling para las empresas está aplicada a la cultura empresarial necesariamente para poder entender qué es la narración y cómo nos ayuda a conectar a las empresas con las personas o sus colaboradores. Desde una perspectiva, aplicar el storytelling a la cultura empresarial y que los empleados o inversores puedan ver reflejada en ella los valores que hacen relevante a la marca, a los consumidores. Bueno, como ventajas del storytelling, tenemos que los empleados empujan en la misma dirección que la empresa, por supuesto, creando una sola cultura. Aumenta el compromiso tanto de los empleados como de la directiva. Aporta una visión clara del tipo de organización para nuevos empleados potenciales, partners o inversores. Reduce la fuga de talento ya que aumenta el compromiso de sus colaboradores y, por supuesto, atrae nuevo talento ya que se siente identificado con el tipo de cultura empresarial o con su proyecto. En resumidas cuentas, el storytelling en la empresa da vida a la historia de la marca de la organización y a la empresa misma. Y para ellas ayuda a definir y analizar esa cultura corporativa que puede ser guía para que todos adecúen un cambio. La aplicación del storytelling es una técnica con enormes ventajas como ya lo mencionamos ya que aumenta la confianza a través de narrar la realidad de un modo diferente lo que facilita posterior el recuerdo de las emociones que se generan y la adaptación de la imagen que tenemos de la empresa. Bueno, en estrategia del storytelling tenemos definir los objetivos a alcanzar. Esto para poder captar tanto el talento externo como el interno para poder disminuir esta rotación laboral que a veces vemos en las empresas. Determinar la historia, es decir, cómo y por dónde va a transmitir esta información en función del público objetivo. evidentemente esto hacia las personas y lo ideal es transmitir un buen mensaje, usar la creatividad e innovación en función de los valores de la empresa para poder generar un impacto en la audiencia o en los colaboradores. Bueno, como requisito tenemos que se debe contar con una historia de la empresa para saber pues de dónde partió y a dónde va a ir. Contar con las experiencias de los empleados de primera mano para poderlo comunicar y formar así los valores de una empresa fomentándolo a través del recuerdo y finalmente convencer y captar a los empleados a hacerlos sentir parte de la empresa ya que al final del día pues son ellos los que van a transmitir los valores y van a enriquecerlo. En ejemplos de storytelling tenemos en el caso de grandes empresas una ventaja competitiva que se utiliza mucho se llama legacy. Un claro ejemplo es el caso de Twitter. Muchas empresas utilizan esta ventaja ya que se han forjado a lo largo de décadas con un legado que evidentemente se ha ganado con esfuerzo. Este regalo es una ventaja o un regalo para muchas de ellas especialmente porque tienen de pronto suerte de que sean reconocidas por su nombre. Entonces se caracteriza por tener una cultura empresarial dinámica moderna disruptiva desafiando la lógica productiva en el caso de Twitter. Tenemos también en el caso de las PYME una empresa grande y fuerte tiene una cultura empresarial un poco más sólida. Este tipo de empresas son un poco más sencillas menos complejas ya que son más pequeñas evidentemente. Estas normalmente están enfocadas o nacidas a la visión y a la atención que hay por parte de sus fundadores o colaboradores y pues a pesar de que parece que no tuvieran mucho tiempo o recurso para el tema de la cultura empresarial pues el storytelling encaja perfectamente con ellos. Un ejemplo de ellos es el caso de Che Alpajor que están pues básicamente consolidados por la calidad tradición adaptación de los nuevos tiempos de la empresa y es lógico que trasladen a una forma de relacionarse con sus empleados que inserte esa forma en que ellos desean hacer las cosas. Ya pasamos al último tema que es microlearning básicamente ¿Hola Angélica? Sí señor Antes de que continúes con el microaprendizaje me parece que es importante mencionar este storytelling es bastante interesante es una manera de narrar historia y lo utiliza como tú lo decías Angélica las empresas para generar valores o para afianzar valores en los trabajadores de la misma de tal manera que es una manera muy interesante primero de contar historias segundo de llegar a la gente es una estrategia que establece o potencializa la marca o del producto o el logo de la empresa donde estamos capta y hace que se empatice más a la gente capta la confianza capta la audiencia de una manera mucho más significativa y crea una serie de vínculos mucho más importantes ¿no? Entonces es muy interesante este tema del storytelling porque es aprovechar una atmósfera y eso lo mencionan mucho es como crear una atmósfera mágica para poder llegar a la gente son historias sencillas cortas o sea no son no son historias extensas ¿no? es es un es un trabajo bastante bien logrado que hace que la gente realmente cuando se le transmite de una manera visual de una manera auditiva pues este tipo de ejemplos de storytelling que es ahí es como contar historias tú lo llamaste narración pero sí tiene mucha relación entonces realmente consiste en conectar a su gente consiste en conectar a los empleados de una manera mucho más significativa dejarles en la memoria algo muy bien cimentado que quede que quede allí que esos valores se establezcan aún más que cada vez que vean el logo de la empresa asocien esa pequeña historia con que se les recibió o que con el paso del tiempo se les presentó y qué es lo que se evoca qué es lo que se recuerda allí pues los valores entonces a mí me parece que eso es una manera muy interesante tocarle la fibra a la gente o inclusive hasta perdónenme la expresión como meterle el dedo en la llaga cuando de pronto hay cosas que se tenga que corregir entonces de pronto si ustedes recuerdan los los videos que vimos de salud ocupacional cuando se presentaron los accidentes de trabajo digamos eso es una manera de decirle vea esto no debería estar pasando eso es una forma de crear historia a partir de eventos que se presentan en la organización sean positivos o sean negativos ¿no? entonces allí lo que se hace es crear precisamente esa historia pero cómo es que queremos llegar qué es lo que queremos dejar en ellos ¿sí? algo que que impacte positivamente un recuerdo hermoso un recuerdo de valores un recuerdo de tranquilidad un recuerdo de de compromiso de amor de de diligencia de apoyo de de altruismo hay hay muchas cosas el storytelling es algo espectacular y se utiliza muchísimo hoy día o le queremos dejar ver de que por decisiones erróneas equivocadas teológicamente no 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 es no está bien lo que se dice entonces se coloca el dedo ahí en la llaga ¿no? realmente es importante que que nosotros pensemos en esas historias que conozcamos nuestra audiencia nuestra audiencia es tanto el cliente interno como el cliente externo porque el storytelling también se utiliza mucho para el marketing ¿sí? de cómo de cómo le llegamos a los clientes externos a los consumidores entonces realmente eso hace que nos conecte a los a los a los clientes externos que conectan los lectores y que pues lógicamente genere un sentimiento más más significativo y mucho más interesante entonces eso quería yo como agregar al tema del storytelling que me parece una estrategia muy muy válida y se está empleando bastante ahora en las empresas empresas que lógicamente tienen una una eh unas políticas y una visión y una cultura supremamente bien enriquecida ¿no? digamos que eso es una manera para evitar las sanciones ¿sí? porque le estamos haciendo ver a la persona cómo está fallando con esta con esta story que se espera que modifique espera que cambie si uno lo hace ya es otro sigue por favor gracias por darme la oportunidad de hablar y bueno continuaríamos con el microaprendizaje este tipo de microaprendizaje está bien sí señor microaprendizaje vale este tipo de modalidad encaja a la perfección en los de pronto en el ritmo de vida que la mayoría de las personas pues tienen así pues los usuarios de microlearning por así decirlo microaprendizaje o microlearning pueden beneficiarse de los ratos libres que ven teniendo a lo largo de su vida de pronto en el transporte público un momento del almuerzo para poder aprovecharlos y mejorar esas habilidades personales y profesionales en qué consiste esta modalidad consiste en dotar de pequeñas píldoras de contenido formativo al alumno o a la persona este contenido es bastante diverso en formatos por ejemplo lo encontramos en videos hipografías documentos de texto aplicaciones móviles entonces en general se considera como microlearning a cualquier contenido conciso que se pueda consumir fácilmente en momentos puntuales a lo largo del día ya que pues no interfiere en la rutina de las personas y tampoco genera una sobrecarga de esfuerzo los beneficios que encontramos es que en efecto como mencionábamos anteriormente es menos tiempo menos coste tanto para las organizaciones como para sus colaboradores ya que se benefician del microlearning y las primeras que se aprovechan en este contexto son los tiempos que se necesitan para dedicar son tiempos menores entonces no va a repercutir de pronto en que afecte sus tiempos personales o de trabajo es accesible ya que es bastante atractivo el microlearning porque es muy fácil de acceder a los contenidos no importa el dispositivo sea una tablet un móvil un equipo o incluso la hora puede ser durante la cena un tiempo libre como les decía pronto en el transporte público entonces es bastante accesible conecta con los millennials esta generación pues actualmente supone una principal fuerza de trabajo en la sociedad hablamos de millennials nacidos entre 1980 al 2000 y pues estamos acostumbrados realmente al internet al acceso rápido de la información y evidentemente a los dispositivos tecnológicos multitud de formatos que favorecen la retención más adelante hablaremos o profundizaremos de ello flexibilidad a la hora de montar nuevos cursos porque pues al estar compuestos de pequeñas píldoras por así llamarlas de contenido el microlearning va a facilitar esta combinación para poder conformar nuevos cursos que sean ágiles sacando el mayor rendimiento de estos productos de contenidos las características que encontramos como lo hemos venido mencionando es de corta duración estos módulos de estudios están diseñados para personas que dediquen apenas algunos minutos para poder aprender y no que tengan que pasar una gran cantidad de tiempo viendo alguna sesión de algún contenido se aprovecha el máximo tiempo y pues así la persona o el colaborador se va a sentir más motivado porque sabe que en corto tiempo va a aprender una habilidad específica identifica un objetivo de aprendizaje ya que estos contenidos se enfocan principalmente en que los alumnos brinden un resultado cuantificable y en lugar de realizar de pronto muchos estudios al azar el microlearning brinda esa permeabilidad de que se realice una sola tarea de manera óptima y eficiente hablamos de que el microlearning es autónomo porque en la mayoría de capacitaciones es necesario llevar de pronto esos cursos anteriores para ir entendiendo las demás clases que se han llevado lo bueno del microlearning es que no es necesario de pronto llevar un conocimiento y un módulo anterior para poder aprender o entender lo que se está estudiando sus elementos son bastante interactivos ya más adelante vamos a ver algunos de ellos pero pues al ser cursos cortos es necesario que el alumno mantenga una atención en todo momento en ellos entonces implementar estos elementos interactivos sean como animaciones videos van a ayudar a que la capacitación sea realmente entretenida y finalmente es traceptivo porque permite que los alumnos puedan acceder a los módulos desde diferentes dispositivos como ya lo habíamos mencionado anteriormente bueno en cuanto a su importancia generalmente los cursos los cursos perdón de microlearning suelen durar menos de 5 minutos esto los hace adecuados para una capacitación dentro de las empresas porque de esta forma ayuda a aprender a los colaboradores y a poner en práctica lo que están aprendiendo de manera rápida y eficiente su objetivo es poder transformar la experiencia de estudio y hacerla lo más amina posible e interesante y esta capacitación en el trabajo brinda a los empleados de información relevante que necesitan en el momento preciso al igual que los ayuda a tener acceso rápido a los cursos para resolver de pronto problemas que se presentan del día a día un ejemplo vamos a ver un video es bastante corto no sé si de pronto y tenga sonido pero ya me confirman por favor no no tiene sonido no se escuchó no espera creo que no leí compartir con el sonido pero esperamos un momento por favor compartir con el sonido no 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 sin no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El protagonismo, el protagonismo del video. Hay dos puntos a aclararle. Primero, no hay necesidad de una explicación, o sea, es bastante evidente el proceso que se está haciendo, por lo cual pues no hay una explicación explícita del proceso que se está realizando. Entonces, cada paso en la receta se muestra como en escasos segundos, pero es bastante entendible. ¡Gracias! Otro ejemplo son las ilustraciones, cuando se trata de comprender conceptos ya un poco más complejos o que resultan de pronto nuevos para el colaborador o el destinatario. Entonces, se busca una mejor relación para poderlos vincular y pues que esa persona tenga los conocimientos ya allí abordados. Otro ejemplo es el microvídeo. Otro ejemplo es el microvídeo. Estos videos, pues aunque están enfocados básicamente en la promoción y el marketing de las empresas, pues resultan un gran ejemplo de lo que es la tendencia de la micromedia o macromedia. Otros ejemplos son plataformas como TikTok, Instagram, que pues han logrado explotar este potencial y pues son los más conocidos a la fecha. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con el tema. Claro, sí, ok. Fíjense entonces, gracias, Angélica. Fíjense entonces que la verdad es, son unas nuevas tendencias de capacitación que tienen ahorita las empresas. Empresas que se interesan y se preocupan por saberles llegar a la gente, saberles inyectar nuevos conocimientos. Y no se hacen las capacitaciones tradicionales que no es de que no se realicen. Sí se realizan, pero si tenemos toda esta facilidad, se me parece un avance enorme, unas ganancias enormes para las personas que están hoy día en las empresas, en las universidades. Por eso se llaman los millenials, porque tienen una gran cantidad de beneficios con respecto a las facilidades de los procesos de aprendizaje. Entonces, son fáciles de manejar, son una gran cantidad de beneficios para las empresas, porque lo utilizan de una manera extraordinaria. Entonces, cuáles son estas, como para recordarles cuáles fueron las que se emplearon y que muy amablemente Angélica nos compartió. Está el endomarketing, que tiene que ver con cómo hacemos mercadeo con nuestro cliente interno. El outplacement, que tiene que ver con cómo desvinculamos a una persona sin que impacte emocionalmente ni que se sienta como normalmente lo hacen las empresas, de que le pasen la carta de que le pasen la carta de renuncia de despido a los trabajadores y ya, chao, hasta ahí llegó. No, no, acá en el outplacement tiene que ver con esa garantía del beneficio de que, venga, usted tiene estas fortalezas, vamos a reconocerle estas fortalezas y pienso yo que usted puede dirigirse a tal empresa, lo vamos a recomendar para que de pronto lo ubiquen allá, porque usted tiene unas muy buenas capacidades en esto. No puede seguir con nosotros porque es que resulta que hicimos una reestructuración en la empresa y, bueno, se cerró un cargo que usted manejaba, pero lo vamos a orientar de una manera muy oportuna y lo vamos a dirigir, vamos a redirigir para otra empresa. Entonces, el outplacement es muy interesante también y es algo que emplea las organizaciones hoy día. Aquí en Colombia conozco muchas empresas de que trabajan en esto. Claro, como decía Angélica ayer, son empresas que de pronto o las empresas no lo hacen porque implica costos adicionales, implica tiempos adicionales y eso no sería bueno para ellos, pero realmente ganan en nombre, ganan en reconocimiento como una empresa exitosa, como una empresa que pueden recomendar las personas que trabajaban en ella. Y eso en últimas, pues es positivo. Está el e-learning, el be-learning que tiene que ver con el aprendizaje que hemos tenido nosotros en este tiempo y el be-learning que es como lo presencial y lo virtual. El storytelling que es el que vimos que junto con el endomarketing, con el outplacement, para mí el storytelling me parece supremamente interesante. El webinar que se ha incrementado enormemente con la presencia de todos los cambios académicos por la pandemia. La gamificación que es una manera muy lúdica para también transmitirle conocimiento y hacer las cosas de una manera muy lúdica y eso le ayuda muchísimo. O sea, si el ejecutivo está trabajando y le llega una, a su celular le llega un video, es que se lo envió la empresa, simplemente lo ve, lo juega y ahí va aprendiendo cosas que la empresa le está generando para que tenga un mejor desempeño en su rol laboral. Entonces, esas son, y terminamos con la micro-learning, que son esas píldoras de aprendizaje que son ahí también muy importantes. Todas estas son nuevas tendencias de capacitación. Quiero hacer un reconocimiento muy importante a la presentación que tuviste tú, Angélica. Fue una presentación bastante dinámica, muy clara, muy bien explicada, muy completa. Se nota que tienes un manejo muy importante del auditorio, de tu audiencia, y lo haces con mucho compromiso, lo haces muy bien. Entonces, yo quiero reconocer aquí delante de los otros compañeros de que es algo supremamente interesante. Yo lo vi muy claro. Lo desglosaste de una manera completa, lo expresaste de una manera muy completa, y se nota el compromiso, y eso me parece que habla muy bien de ti. Entonces, te felicito, perdón, Angélica, porque es excelente lo que te hiciste. Muchas gracias, profe. Y bueno, muchachos, eso es lo que teníamos pendiente para hoy. Yo creo que vamos a terminar por ahora acá en la clase, la sesión de hoy. Me alegra mucho también tener nuevamente a Héctor con nosotros, porque sabemos de que ha estado en unos trajines de salud que requieren la atención de él, pero yo le digo a él que estos espacios le permiten un poco oxigenarse, le permiten un poco distraerse, mantener su mente ocupada en otras cosas, para que nuevamente retomen nuevamente el compromiso con su familia. Dios quiera que se recuperen y que tengan de verdad, pues, como ese eje adiciente de la salud que tanto necesitamos nosotros para poder hacer las cosas día tras día. Me alegra mucho verlo nuevamente acá en el aula. Le decía yo a usted, Héctor, que se me hacía raro no verlo, porque usted era, o es una persona que siempre estaba allí, muy puntual, muy comprometido con su aprendizaje. Pero pues, ok, con respecto a la exposición, la trabajaría su noche el martes junto con su compañero, ¿no, Héctor? Vale, profe, muchísimas gracias. No ha sido fácil. No ha sido fácil, profe, pero bueno, ahí vamos. No, tranquilo, entendemos, entendemos al 100%. Personalmente lo entiendo al 100%. Muchachos, vamos a terminar por hoy acá. Mañana, me recuerda, ¿quién tiene el manejo de responsabilidad social empresarial? Yo, profe. Listo, Andrés. Entonces, mañana terminamos con ese tema. Para el viernes ya las personas que les dije para que hagan su presentación de su tema final. Entonces, muchachos, un feliz descanso y tengan este tiempo para que descansen un poquitico. Feliz noche. Hasta mañana. Vale, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Chao, chao, chao. Te estén bien, chao.